Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Hola, chicas. Buenos días. Buenos días. Hoy es sábado, pleonas. Ya tenía, ayer no les hice vlog para nada. Ay, espérenme, es que estoy viniendo por el cargador porque mi teléfono no tiene nada de pila. Pues les dije, ayer viernes no les grabé nada, nada, nada. Yo creo que nada más les grabé como que el final de otros videos. Y ya hoy en la mañana, son como las 8 de la mañana ahorita, me levanté, hice desayuno y me planché el pelo porque necesito grabar ahorita varios videos, no uno, varios videos. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho, hay mucho trabajo. Este mes, pleas, es el mes como que más pesadito, yo creo, para nosotros. Desde, bueno, desde noviembre creo yo que se vuelve como que el más pesadito. Déjenme las acomodo ahí, aunque no se ve, ¿verdad? Se mira por la luz del baño. Les decía que es el mes como más pesadito para nosotros porque tenemos que estar grabando, tenemos que estar pensando un chorro. Bueno, siempre se tiene que estar pensando, pero sí, este mes es muy, muy pesado. Les digo, ahorita tengo que grabar un montón. Ya atendí la cama, ya dije, no, a ver, si prendo la cámara me voy a tardar más. Y ahorita lo que necesito es ahorrar tiempo, lo más que pueda sacarle provecho al día. Tengo que editar, tengo que hacer un montón de cosas. Incluso tengo que tomar agua, plebes. Estoy muy mal en la ingesta de agua. Se me olvida, se me olvida, no me da sed. O sea, ustedes saben, ahorita con el frío que está haciendo, y además que casi no hacemos actividad física, no me da sed. No es la misma que uno ande así, fum, 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 para arriba y para abajo. Casi no me da sed. Entonces, ay, yo estoy batallando mucho con eso. Y miren, ya hoy me agarré mi bulote así de agua y digo, me lo tengo que acabar. Esto es como un litro y medio. Pero bueno, si esto me lo acabo para la, no sé, para la tardecita, yo me voy por bien servida. Ay, plebes, pero bueno. Así las cosas. Oigan, estaba mirando el internet. Miren, anoche me dormí un poquito tarde, porque el internet está que revienta. Hay tantas cosas que están pasando, plebes, ahorita, con varias empresas. Ustedes saben, una de las empresas más grandes que hay en YouTube, está teniendo un broncón. Ahorita varias personas, pues, se salieron. Están hablando muchas cosas muy, muy, muy feas de esa empresa. Luego hablaron otras. Ay, no sé, plebes. Lo que yo sí sé es que lo que rápido empieza, rápido termina, plebes. Así que yo súper orgullosa, neta, de haber luchado un montón por lo que yo tengo. Pues, por eso es bien padre que tenerlo por uno mismo, pues, las cosas. Porque luego no falta quien te lo esté echando en cara, que yo te ayudé, que no sé qué, que no sé cuánto. Fíjense que a mí en el pasado, cuando yo recién empezaba, este, me ofrecieron. Había una, había una empresa que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero en ese entonces era muy, muy famosa. Y varias youtubers de ese entonces estaban con esta empresa. ¿Cómo se llamaba? Ay, algo dejó. Ay, no recuerdo, plebes. Pero yo les digo, yo apenas, apenas empezaba y a mí me enviaron un mensaje que si yo quería hacer, este, como... Que si quería trabajar bajo su, bajo su marca, pues. Según ellos te consiguen eventos, te consiguen campañas publicitarias y todo eso. Pero en ese entonces se estaban escuchando cosas muy feas. O sea, pasó lo mismo que está pasando con esta empresa. En aquel entonces pasó exactamente lo mismo. Varias youtubers salieron, hicieron videos y dijeron el maltrato que la empresa les daba, que no les conseguían campañas, que aparte te quitaban un porcentaje, creo que te quitaban como el 30% de tu trabajo. Y ni siquiera te ayudaban, ¿no? O sea, no te ayudaban a progresar. Se supone que cuando tú firmas con alguien, tú firmas porque sabes que esa empresa te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar a crecer, en este caso a crecer tus redes, a crecer monetariamente. Obviamente se vienen nuevas oportunidades. Pero en ese entonces, les digo, salieron varias personas diciendo que esta empresa en realidad no las ayudaba para nada, no las pelaba en todo el año. Pero eso sí, cada mes estaban recibiendo una mordidita de lo que estas personas estaban haciendo, de lo que las youtubers estaban haciendo. Entonces cuando a mí me llega esa propuesta de trabajar con ellos, pues no, hombre. Yo dije, no, olvídate. Aunque les voy a decir algo, cuando uno recién empieza, ahorita yo creo que ya no es tanto eso, pero cuando yo empecé, en ese entonces, que no hace mucho, pero en ese entonces, como que el sueño de uno era trabajar con una network, con una empresa que te pudiera ayudar. Porque ustedes saben, esto es difícil, plebes. Es salir, que la gente te conozca, hacer crecer tus redes, hacer crecer tu canal. Es difícil, no es algo fácil. Es mucho empeño, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha pasión a lo que haces. No es nada más, ay, voy a hacer este video y ya no. Así que en ese entonces, yo me acuerdo que yo sí quería trabajar con una network. Pero después de que me contaron todo lo que me contaron, no, hombre, ya después yo estaba, yo tenía muchísimo miedo. O sea, yo les puedo decir que hubo personas que eran súper famosas, mega famosas, de las que yo miraba, que eran grandes, 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 grandes. Les estoy hablando de personas que tenían millones en su canal. Y después de dejar de trabajar con esta empresa, su canal se fue a pique. Ya no tienen, pues, prácticamente nada de lo que tenían antes. Siguen teniendo los mismos números en cuestión de seguidores, pero sus vistas bajaron en, uh, en demasí. Y entonces sí, pensar que a mí me pudiera pasar eso, wow, ¿no? Me da muchísimo miedo, de verdad. Eso de que te hackeen tus cuentas, por ejemplo, Instagram, o sea, tu canal de YouTube es tu fuente de, es tu fuente de ingreso, es tu fuente de trabajo. O sea, de ti depende a lo mejor tu familia. Y que te lo quiten así nada más porque sí, está súper increíble y súper fuerte todo lo que está pasando ahorita. Y lo que pasó en ese entonces. Entonces, si yo prefiero, plebes, trabajar por mi cuenta, no, no estar con nadie. Porque, digo, no, nunca digas nunca porque uno nunca sabe, ¿no? Pero sí, ahorita estoy súper a gusto y agradezco mil quinientas veces al cielo y a la tierra que nunca, nunca acepté trabajar con ellos. Y en ese entonces, les digo, no tenía ni cien mil. En ese entonces, yo creo que tenía unos treinta mil personas. No tenía muchos. Y aún así, ellos querían. Pero pues, a ellos realmente lo que les interesaba era agarrar una mordidita, aunque fuera chiquita, pero pues mordidita y mordidita. Y si esa mordidita la vas contando mes por mes, pues ya se hace una mordidota. Así que, ay no, plebes, qué estrés. La verdad, pobres, los que están pasando por esta situación con esta empresa tan grande en YouTube, ojalá que se solucione pronto, plebes, porque no hay nada más feo para uno como creador que nos quiten nuestra fuente de trabajo. Y nuestra manera de comunicarnos es como que nos callan, en serio, es como que nos cierran la boca porque estos son nuestros medios de comunicación con ustedes. Y sí se me hace súper fuerte todo lo que está pasando. Pero bueno, ya, vamos a dejar ese tema por la paz. Vamos a empezar ya esto, plebes, porque tengo que poner las luces, tengo que acomodar todo, tengo que traer ahorita el material que necesito para hacer el video. Y además cambiarme, obviamente, porque ando con mi bata, bata, pasión, aunque ahorita traigo un short, plebes. Pero bueno, al ratito nos vemos, plebonas. Chicas, estoy trabajando, estoy grabando, pero, y chistoso porque traigo, me puse, oh, yo sé que no me miran. Déjenme, déjenme conectar el arbolito porque a mí me gusta que esté prendido el árbol, plebes. Van a decir, mendiga loca, pero, o sea, a mí me gusta que esté prendido esto, que se mire, que es, que es, que es Navidad, plebes. O a poco ustedes, no, a mí sí, a mí me gusta que mi arbolito esté prendido siempre. Ah, les digo, estaba grabando, estaba ahí sentada, pero, ¡Uy! ¿Qué es esto? Este, vean, estoy a la mitad, estoy a la mitad del maquillaje. Me dijo, traigo puesto el mentado reloj ese que me regaló mi esposo, y dice, levántate, por favor, haz algo de ejercicio. Y no sé qué, yo dije, a la madre, ya me está diciendo que tengo mucho tiempo sentada. Entonces, me vine y me voy a hacer un cafecito, plebes, porque, no siento, ah, ¿cómo les puedo explicar? ¡Qué chingos pisé! Dije, ¡qué pisé! Es una cosa de, ¡ay! Es una cosita de estas que tiene así como, ah, burbujas. O, les digo, no es como que sienta mucha necesidad de tomarme un café, porque yo sé que muchos de ustedes se lo toman para que les dé energía, para estar despiertas y todo eso. No, yo me lo tomo porque se me antoja, así nada más. Pero, este, ahorita sí me voy a hacer uno, porque también, por ejemplo, si me empieza a dar hambre, como yo hago el ayuno intermitente, plebes, yo como mi primer comida, la hago por allá a las 2 de la tarde. Entonces, a veces, si me está dando un poquitito de hambre, que no la siento, ahorita realmente me estoy, me voy a tomar el café, no más, no más, porque dije, se me antojó. Pero, les digo, en ocasiones, si me está dando un poco de hambre, sí me lo tomo, porque eso me quita, me quita como esa ansiedad o el hambre, no sé, me hace como que aguantar bien hasta las 2. Que, generalmente, no tengo problema, eh, no tengo problema aguantándome, pero ahorita se me antoja, pues no lo voy a hacer. Y, pues, también para aprovechar, pues, que de que muévete, que quién sabe qué tanta costa, y, pues, bueno, aquí estoy moviéndome, porque, pues, le hace falta el ejercicio al cuerpo, plebes. Este trabajo es muy, muy egoísta con uno, con el cuerpo de uno, porque realmente es como un trabajo de oficina, es estar sentada por mucho tiempo, y, pues, no, no está tan, no está tan nice esto, plebes. Oigan, les quiero hacer un recuento, un resumen de lo que sucedió con mi, con mi estufa, chicas. Pues, miren, resulta que, ¿se acuerdan que yo les había dicho que estaba como ahumada de esta parte de aquí? Miren, incluso aquí, esto que tiene acá, está ahumada de esta parte de aquí. Y muchas me dijeron de varias cosas, del bicarbonato, el easy off, y que no sé qué tanto. Compré bicarbonato, compré vinagre, compré el easy, sabe que es fregado, es el que me dijeron plebes. Y realmente no se le quita por completo. No sé qué es lo que estoy haciendo mal. Traté de hacerlo con bicarbonato. Incluso creo que aquí tiene todavía bicarbonato. Miren, no se lo quité por completo. Entonces, no sé, chicas, no se limpia. No se ha limpiado por completo. Ya le tallé muchísimo. Ay, no sé. Estoy a punto de decirle a la persona que se encarga de los departamentos que venga y me quite esta estufa y me pongo una nueva. O yo voy y la compro. No sé, porque de verdad. No sé, o sea, me genera muchísima... El ver esto me genera mucha ansiedad, plebes. No me gusta ver esto. Y sobre todo porque a veces, por ejemplo, si pongo esta o pongo un comal, se me mancha, pues. Se me mancha, se me ahuma toda esta parte de aquí. Y se mira feo. Y además de que se mira feo, es una chinga estarlo limpiando a cada rato, plebes. O sea, y yo tiempo para estar limpiando no lo tengo. Y tampoco quiero que mi esposa esté aquí limpia y limpia. Él cada vez, por ejemplo, en la noche le toca lavar los platos. Si él los lava y está sucia la estufa, él limpia la estufa. Y yo no quiero estar viendo todos los días también aquí limpiando. O sea, no, ni yo ni él. Y les digo, la otra estufa que tenía en el otro departamento estaba bien, bien padre. Esa no se me ensuciaba para nada. Estaba limpiecita, limpiecita, limpiecita todo el tiempo. Esta pinche estufa está feísima. Plebes, ya son las 10 de la tarde y me voy a hacer la comida, pero yo sé que es bien tarde, pero ¿saben qué? A mí se me antoja un huevo. Se me antoja un huevo estrellado. Entonces lo que voy a hacer, una tortillita de queso, un huevo estrellado y con un poquito de frijoles, los berenjoles que hice la otra vez y listo. Eso es lo que voy a desayunar, plebes. Así que me los estoy saboreando, plebes, con salsa arriba. ¡Mmm, delicious! Miren, plebes. Esta va a ser mi comida. Estoy debatiendo entre si agarro aguacate o no, pero no sé, chicas, ¿ustedes qué dicen? Ahí está mi comidita chula. Berenjoles, dos huevitos con salsa. Provecho. Unos momentos después. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto no es fácil, plebes. ¡Esto no es fácil! Yo me siento en Hollywood, plebes, cada vez que me tomo fotos. ¡Listo! De todas las que yo me tomé, alguna tuvo que salir, plebes. Ya. Se acabó. Ya. Basta, basta, plebes. No saben lo que me sucedió, chicas. Ay, no. Casi me daba el tururú. Porque, ¿qué creen? O sea, me la pasé grabando todo el día. Grabé varios, como grabé como tres videos. Y que creen, ahorita me di cuenta que ninguno de los videos tiene audio. No servía el micrófono. No me di cuenta que se le había acabado la pila. Me di cuenta hasta este último que estoy grabando. Ay, no, plebes. Temía. Dije yo, oh my God. Ahorita que me di cuenta que no tenía audio. Dije, por favor, por favor, que todos los demás sí tengan. Que esto haya pasado apenas ahorita. Pero no. Todo el trabajo está echado a perder. Porque, pues, sin audio, ¿qué voy a hacer? Así que el día de mañana, domingo, yo pensaba ponerme a editar todo el día. Y, pues, no. Yo creo que más bien va a ser un día de grabación también y edición. Un día bastante pesado para mí. Y, pues, estas son las cosas que pasan, chicos. De verdad, yo siempre se los he dicho. ¿Quién piense que hacer videos en YouTube es fácil? No, no es fácil. Es bastante complicado. Para esto tiene que haber mucho amor, mucha pasión por lo que uno hace. Porque pueden pasar ese tipo de cosas. Imagínense, hoy para mí fue todo un día de trabajo. Y, pues, que no cuenta. Que hagan de cuenta, pues, no hice nada. O sea, se echó a perder todo. Y eso es una pérdida de tiempo para mí. Y yo ahorita no me puedo dar ese lujo. Así que, si tú estás pensando, les vuelvo a decir. Si tú estás pensando en hacer tu canal de YouTube y todo eso. Ten en cuenta todo este tipo de cosas. Porque realmente esto es un trabajo bastante pesado. No es así como que, ay, enchilame otra. Voy a sentarme a grabar, ¿no? Y más cuando tú eres perfeccionista. Yo soy una persona muy perfeccionista. Entonces, siempre me estoy fijando en un detalle aquí y allá. Y, pues, ay, cuando pasen estas cosas, please, me quiero jalar los pelos de la frente. Pero, bueno, ya. Ya X, ya pasó. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No puedo recuperar. O sea, los clips ahí los tengo. Pero no le puedo recuperar el audio. Así que, pues, nada. Respirar. Respiro y digo, pues, ni modo. Mañana lo voy a volver a hacer. A lo mejor me va a salir más perrón. Me va a salir más, más perro para ustedes. Así que, esto es lo que sucede, plebonas. Oigan, y ahorita ya van a ser las 9 de la noche. Imagínense, empecé bien tempranito. Voy a ir a ver qué voy a hacer de cena. Porque mi esposo, pues, no tarda, yo creo, en salir. Creo que sale hoy a las 9 de la noche. Entonces, no tengo nada de cenar todavía. Ya me voy a quitar. Por cierto, ustedes que están aquí, ya me voy a quitar. Oh, no. Pero, ¿saben qué? No he grabado la historia para Instagram. Obviamente, invitándolos a que vean este video. Así que, déjenme grabo esta historia. Y listo. Nos vemos en un ratito, ¿sale? Le ves, estoy aquí en la cocina. Voy a hacer este... Quiero hacer unas... ¿Cómo se llaman? Quiero hacer unas reeps. No me acuerdo cómo se dice. Unas costillas. Sí, unas costillas. Para cenar ahorita. No me acordé de ponerlas antes. Yo bien, mensa, plebes. Pero, pues, bueno, ya que... Porque las costillas tardan mucho. Y ahorita ya es bien tarde. Pero... Nada más voy a hacer poquitas. No voy a hacer muchas. Pero las voy a marinar. Yo casi nunca hago costillas, plebes. Nunca más bien. Bueno, no son tantas. Yo creo que las voy a terminar haciendo todas porque... Ay, pero luego no van a caber ahí. Es cierto. Mejor no. Voy a hacer dos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y es que en realidad estas costillas es casi pura carne, plebes. Casi, miren, casi no trae huesitos. Sí trae en la parte de abajo, pero hay algunas costillas que es más hueso que carne. Entonces tengo que servir más. Pero no, yo creo que con cinco estamos perfectos. Y esto los dejo para otra ocasión. Oh my God, está tirando sangre a esta cosa. Casi los tumbo, ¿vieron? Bueno, le voy a echar pimienta. Una buena cantidad de pimienta. Estoy calentando. Los voy a hacer en el... Tengo un aparato plebes que fría las cosas, pero con aire. Es el air fryer. Entonces lo estoy precalentando ahorita. Le voy a echar sal de ajo. Le estoy echando pimienta. Y lo voy a como... Voy a como... Miren, así. Esparcirle pues todo lo que le estoy poniendo para que lo tenga sobre todo la... Pues sobre toda la carnita, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ni de limpiar aquí este desmadre Porque, o sea, déjenme les enseño O sea, es un desmadre Vean, todo esto tengo que limpiar Mis sandalias acá en la cama Bueno, no es tanto, pero de todas maneras Así como yo ando, plebes Créanme que se me hace una eternidad Ya lo único que quiero es como ponerme una pijama Y acostarme Y taparme Porque de verdad me duele mucho mi espalda Y además tengo hambre, plebes, tengo hambre En la mañana me levanté súper así como que Ven, ven, ¿qué hay que hacer? Limpié toda la casa y todo eso Pero yo ahorita ya estoy exhaustable Así que por hoy me voy a despedir No sé si voy a juntar este vlog con algún otro día Si no, pues ya me verán a la mañana siguiente Y si no, pues les mando besos Que descansen Hola chicas y chicos que están mirando este video Yo sé que muchas de ustedes se están preguntando Qué pasó, por qué Yoshime no está subiendo los vlogs más Y todo eso Como ustedes miraron, pues todo estaba empezando muy bien La semana pasada Yo les estaba grabando Todo estaba perfecto, chicas Me sentía cansadita y todo Pero pues algo normal Algo que yo ya sabía que iba a suceder Y así pues empecé yo la semana y demás Para las personas que me siguen en Instagram Probablemente, pues ya saben Porque yo les conté en un en vivo Para las que estuvieron en ese en vivo Pues ya, ya saben lo que sucedió Pero resulta plebes que me enfermé Me enfermé y no fue No puedo decir que fue una enfermedad Este, de esas como una gripa Como una tos No Y les voy a contar cómo sucedió Resulta que el domingo El domingo pasado Yo toda la semana había estado muy, muy ocupada Haciendo los videos y demás Entonces, pues ya para el domingo Ya estaba cansada, sinceramente Porque pues, ay, acerque los vlogmas Y bueno, ustedes ya saben Todo este desmadre, ¿no? Yo ya me sentía cansada Y ese día llegó la que llega cada mes Me llegó mi menstruación Así que dije, no importa Esto no me va a parar Yo necesito pararme a trabajar Y todo eso Y pues sí, eso fue lo que hice Grabé todo el día Plebes todo, todo el día Yo creo que grabé como unos cuatro videos Más o menos Porque un sábado antes O sea, un día antes Yo había grabado Y ¿saben lo que pasó? Cuando me di... No me di cuenta Hasta el último Que ya había terminado casi de grabar Me percaté de que los videos No se habían grabado Con el audio bien Entonces todos los videos Estaban sin audio Para mí cuando me di cuenta De eso El sábado Dije Hijo de su madre No puede ser increíble O sea, todo mi trabajo Del día sábado Había valido cohete Plebes Pues ni modo O sea, ¿qué más podía hacer? Ni modo de estarme lamentando Ahí todo el tiempo Dije, pues no hay problema El domingo me voy a poner A volver a grabar Todo el contenido Que había grabado el sábado Por eso el domingo Yo ya andaba como Estresada O sea, yo ya traía Como coraje del día anterior Por lo que había pasado Luego llega el domingo Y me baja Entonces ustedes saben El cúmulo de hormonas Y emociones Que se nos juntan a nosotros Cuando andamos en nuestros días Y ese día Ya yo como Por ahí eso de las 6 de la tarde Yo me empecé a sentir Así como rara Mi cuerpo lo sentía Muy muy raro Me sentía estresada Y también pues ustedes saben Yo tengo mis obligaciones Aquí en casa Y sabía que mi esposo Iba a llegar de trabajar Y el pobre Ha estado trabajando muchísimo Entonces yo procuro Tener la cena lista Para cuando En cuanto él llegue Se siente a cenar Y no tenga que esperar más Porque pues llega tarde también Entonces estaba con ese pendiente De que ya se estaba haciendo tarde De que yo no terminaba De hacer mis videos De que no tenía Pues no tenía la cena lista Y además pensar En lo que iba a ser de cena Yo estaba Y luego no tenía video Para el lunes O sea, estaba grabado Pero faltaba editarlo La edición Toma unas, no sé 3, 4 horas Y yo dije Wow, mañana es lunes No tengo el video listo No tengo la cena lista ¿Qué voy a hacer? O sea, todo eso en mi cabeza Mientras que mi cuerpo Se estaba comportando De una manera rara Y al estar sentada Por tanto tiempo Y yo me sentía bien inflamada Pero pues dije Es normal Porque he estado sentada Y pues traigo la regla Total que Ya cuando termino Termino por ahí De las 8 de la noche Más o menos Yo en eso dije Le voy a marcar a mi esposo Y le voy a decir Que mejor compremos comida De la calle Para así yo no tenerme Que preocupar por hacer Qué hacer de cenar Pero luego me entró El remordimiento Me entró el remordimiento Porque dije No, cómo Cómo lo voy a mandar A comer comida De la calle Yo para ese entonces Le digo Yo ya estaba bien Cansada Fastidiada De todo Traía miles de cosas Miles de sentimientos Y me paro Me paré Y sí Yo platiqué conmigo misma Y dije Ay Yoshime Como que te sientes cansada Te sientes estresada Relájate Y me fui a la cocina Y yo les estaba subiendo historias Les estaba diciendo Que estaba haciendo unos pancakes A mi esposo Le gustan mucho Mucho los pancakes Y dije Eso Rápido Fácil Y sencillo Con eso Lo recibo ahorita Y me puse a hacerlos Y desde que me paré A hacer los pancakes Chicas Que estaba frente a la cocina Empecé a sentir Muchas ganas De vomitar Dije Caray Qué raro Qué raro Que yo sienta eso Ese día Yo había comido Súper bien Me había comido Un caldito Un caldito Creo De De pollo Si mal no recuerdo Y Pues por eso dije Yo Ay qué raro Que me estén dando Estas ganas De 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 vomitar Y me empezó Y empezó Y de repente Empecé a sentir Como Como si mi cuerpo Hagan de cuenta Se puso Cuando se te baja la presión Tú sabes Que Sientes algo bien raro Así lo empecé a sentir Pero no lo sentí de una Sino que lo empecé a sentir Poco a poco Esos síntomas Para mí Eran señal De que me iba a dar El síndrome de dumping El síndrome de dumping Les da a las personas Que se han hecho operación Para bajar de peso Como yo Y de eso Yo ya les he platicado Y eso A mí Que se te baja la presión Te desmayas Te duele el estómago Vomitas Sientes la muerte Literal Eso te da Cuando comes Mucha azúcar O mucha grasa Y pues ustedes saben Que ahorita Yo no estoy Consumiendo casi azúcar Carbohidratos Y todo eso Por la dieta cetogénica Y la cuestión de grasa Las grasas que he estado Consumiendo son grasas Muy buenas Que provienen del aguacate Que provienen del docino Que provienen de la No sé De las almendras Entonces Dije yo ¿Por qué me va a dar eso Si en la mediodía Me comí un caldo? Era de lo más saludable Del mundo No tenía Por qué darme eso Y mucho menos Ahorita que les digo Total que así Seguía haciendo Plebes la cena Yo seguía haciendo Los pancakes Y todo Todo perfecto Pero yo me seguía sintiendo mal Cuando de repente Ya para el último pancake Sentí plebes Hagan de cuenta De un segundo a otro La temperatura de mi cuerpo cambió Y me empecé a sentir Con un frío Pero empecé a botar O sea Boté del frío Temblaba Temblaba Y yo no sabía Que estaba pasando No podía controlar Mi frío Y empecé A sentir Como que me iba a desmayar Eso empecé a sentir Sentí muchas ganas De vomitar Entonces yo dije Sí, me va a dar El síndrome de Tamping Porque eso es Así como se siente Yo corrí Plebes Apagué la estufa Y corrí para el baño Me tiré en el piso Agarré el alcohol Agarré el algodón Agarré todo Porque yo sabía Que algo me estaba pegando Algo me estaba dando Y yo dije Me voy a desmayar Y para no dar el tamalazo Me senté en el piso Cuando me siento en el piso Noto que me siento mejor O sea, como que automáticamente No se me quita del todo Pero se me baja Todos los síntomas feos Y digo Bueno, ya se me pasó Me volví a parar Y fui a la cocina Y Plebes Me volvió a pasar Lo mismo Mucho frío O sea, en un segundo Cambiaba la temperatura De mi cuerpo No podía quitarme ese frío Ese mareo Otra vez Volví a Como pude Corrí al baño Y me volví a sentar Y se me volví a pasar El síntoma Pero ahora sí Lo que ya no se me pasó Fue el frío Era un frío inexplicable Plebes No estaba haciendo tanto frío Como para que yo estuviera Temblando Así como temblaba Y además Sentía Que mi corazón Botaba muy rápido O sea, yo traía Como taquicardia Me asusté Sí me asusté mucho Y como pude Lo que hice Fue agarrar el alcohol Agarré algodón Y me vine aquí a la cama Y me acosté Plebes Agarré la cobija Y me la puse Hasta arriba O sea, yo me tapé Completamente Porque no aguantaba El frío No traía calcetas Y yo deseaba Unas calcetas Porque mis pies Estaban heladísimos O sea, congelados Es poco Yo no sabía Qué estaba pasando Y me asusté Muchísimo Porque Yo dije ¿Cómo? ¿Qué tengo? ¿Qué me va a pasar? Yo sabía El nivel de estrés Que yo venía cargando Desde hace un tiempo Y yo siempre he tenido Como el temor Que por este estrés Me den No sé Una parálisis facial Un mendigo ataque al corazón No sé Pero lo que más miedo Le tengo Es una parálisis facial Porque ahorita Está muy de moda A mucha gente Le ha dado Y es a causa del estrés Y yo sé Yo sé que he estado Muy estresada Últimamente Total, plebe Es que yo En mi desesperación Para que yo haga algo Tiene que ser muy fuerte Para mí Lo que estoy sintiendo Entonces yo le marqué A mi esposo Y le dije ¿Sabes qué? Me siento mal Hasta él se le hizo raro Que yo le marcara Si yo nunca le marco Y me dice ¿Qué pasa? Y le digo Me siento muy mal Vente para la casa Siento que me voy a desmayar Estoy botando del frío Y no sé ¿Cómo? Y le digo No sé No sé qué sucede No sé qué tengo Yo no podía Casi hablar Porque tenía como Digo No lo sé Pero yo sentía Mi presión muy baja No me salía O sea No me salía la voz Total que aquí me quedé Plebes Como media hora Así Que no se me pasaba No se me pasaba Y yo pidiéndole a Dios Rogándole a Dios Que no me pasara nada Que me cuidara Que por favorcito Que ya yo no quería sentir eso Plebes Porque era muy muy feo Entonces Pues ya llegó mi esposo Para cuando llega mi esposo A mí ya se me empieza A bajar un poquito Ya se me estaba pasando Pero les digo Que eso ya había pasado Como no sé Media 40 minutos Algo por el estilo Ya había pasado un ratito Pero se los juro Que esa media hora Esos 40 minutos Para mí Fueron eternos Eternos Porque sin saber Qué era lo que tenía Por qué tenía tanto frío Por qué No tenía casi Fuerza en mí Ni para hablar Ni para moverme Estaba hecha bolita Plebes Ay no era una cosa Horrible 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 Total Que ya Él me dice Pues qué quieres que hagamos Te llevo el médico Qué onda Digo no Ya se me está Se me está pasando Total Plebes Que se me pasó Se me pasó por completo Pero yo me quedé como No sé Yo sentí algo en mi cabeza Una pesadez muy fea Igual aquí En esta parte Aquí el cuello Lo sentía súper tenso No sé Una cosa muy muy fea Yo ese día Les puse por Instagram Plebes Yo ya me voy a dormir Porque me siento De la patada Incluso se los puse En una foto De un pancake De que eran De los que Estaba yo haciendo Al día siguiente Fue lo peor Que me pudo haber pasado Yo creo En toda mi vida En cuestión de salud Como yo me sentía Porque yo me levanto Plebes Esa noche Cuando me pasa El día domingo En la noche Yo no puedo dormir Yo no pude dormir Yo creo que Concilie el sueño Por allá A las 3 4 de la mañana Porque sentía Una desesperación Muy rara No podía cerrar Los ojos Sentía sueño Pero no podía Cerrar los ojos Total que les digo Que el día siguiente Me levanto Y no me podía levantar No me podía levantar Del dolor Que yo sentía En mi cuerpo Toda mi espalda Me dolía muchísimo Mis brazos Me dolían muchísimo Mis caderas Me dolían muchísimo Y yo sabía Que ese dolor No venía De mi menstruación Esos dolores A mí nunca me habían dado Entonces No podían ser de eso Yo sigo sintiéndome Muy débil Plebes Amanecí con los ojos Hundidos Plebes De aquí Miren Si yo de por si Tengo ojeras No Esto no era nada Yo amanecí Con unos ojos Hundidos Bien feo Yo real Que parecía Una muerte Parecía una calaca Me puse muy triste En la mañana Que me miré Porque dije A la madre O sea Que me está pasando Que me está sucediendo Por qué me estoy mirando así No podía estar De ningún modo En la cama Plebes Porque la cama Me lastimaba El cuerpo Me dolía Si tú me hacías así Me dolía Si me tocaba En la espalda Me dolía Ahí fue cuando más Me empecé a asustar Porque pues Por más que le buscaba No sabía Qué era lo que estaba pasando Total que me levanté Ese día Les dije que no sabía Si iba a haber video Porque pues yo me estaba Sintiendo fatal Ese día Plebes Yo me sentía No nada más Mal de salud Sino que también Anímicamente Me sentía muy mal Sentía todos mis Sentía una bola De sentimientos Por todos lados Sentía muchas ganas De llorar Sentía muchas ganas Como tenía mucho enojo Mucha frustración Yo no les puedo explicar Pero era una cosa Muy rara Les digo Jamás me había pasado Platicando con una amiga Con dos amigas Este Y consulté con Con un doctor también Le comenté lo que me había pasado Y todo eso Antes de platicar con el doctor Y antes de platicar con mis amigas Yo platiqué con Con los mejores doctores Que tengo en la vida Que son mis papás Yo creo que Cuando nosotros Aunque tengamos 50 60 años Y todavía tenemos vivos A nuestros padres Como que siempre nos hacen falta Y yo en ese momento Me sentí Me sentí como una niña chiquita Me sentí como Como muy indefensa Porque al día siguiente Pues mi esposo Se fue a trabajar Yo le dije Vete Ya no siento lo mismo Que ayer Entonces él se fue Todo el día Yo me la pasé sola Y en la mañana Yo me sentía Como que mi cuerpo No estaba Como que nada más Era un cuerpo Pero yo no estaba Dentro de mi cuerpo Así me sentía No sabía Que era lo que estaba pasando Y le hablo Le hablo a mi mami Y le digo Mami es que me siento así Me siento mal No sé que tengo Y ella me empezó A hacer muchas preguntas Y de repente Ella me dice Sabes que Lo que te pasó Fue ansiedad Lo que te pasó Fue como un ataque De ansiedad Y yo dije No creo No creo que eso Me haya pasado O sea puse en duda Lo que mi mamá me dijo Después ya hablé Con mi papá Y después Hablo con estas dos amigas Que les digo Y las dos Yo no les dije Ples creo que tuve Un ataque de ansiedad No 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 Yo les dije nada más Lo que había pasado Lo que había sentido Y ellas me dijeron Sabes que Lo que te sucedió Fue un ataque de ansiedad Por el estrés No sé Algo estabas haciendo Eso es un ataque de ansiedad Todo lo que tú me estás diciendo Y mi doctor Coincide en lo mismo Lo que te sucedió Fue un ataque de ansiedad Muchos me estaban diciendo Que la dieta estogénica Que había sido eso Que me estaba dando La quiroflu O la gripe keto Y todo eso Yo me metí a Google Plebes Ese día Bueno yo no Mi esposo le dije Checa esto Checa lo otro Empezó a checar Y no O sea mis síntomas No tenían nada que ver Con la gripe keto Y cuando busco Los síntomas De la ansiedad Este Pues todo Todo pegaba Todo entraba A un ataque de ansiedad Ese día Plebes Yo andaba Nada más Como que divagando De un lado a otro O sea me venía a mi cama Y no podía estar sentada Porque me dolía Me fui allá afuera Porque no podía estar En este cuarto Sentía que me ahogaba Entonces me fui A la sala Pero la sala Me dolía mucho Mi espalda Como eso de la mediodía Me vine Y me acosté Plebes Yo no soy una persona Que duerme en el día Porque si yo duermo en el día Ya no duermo en la noche Entonces procuro jamás Jamás Tomar una siesta Por mínima que sea Porque si yo te duermo 10 minutos Olvídate Se acabó mi sueño En la noche Ese día Plebes eran las 2 de la tarde Y yo me vine Y me acosté Dejé el teléfono Le pedí mucho a Dios Que me ayudara Que por favor Me hiciera sentir Yo misma otra vez Porque no era yo Esa persona Y dejé el teléfono Me arropé Y me dormí Plebes Yo sentí Ay no Que dormí demasiado Y pues si Si dormí demasiado Desde las 2 de la tarde Hasta las 7 y media Estuve dormida O sea 5 horas y media Que yo no supe de mí Cuando me levanté Fui como otra O sea Yo me sentí Súper descansada Ya no me dolía Mi espalda O sea Ya me podía yo tocar Me podía masajear Mi espalda Y no me dolía Siendo que en la mañana Yo en cuanto me tocaban Así Yo Ay no No me toques Me duele mucho Como si me hubieran golpeado Como si tuviera moretes Así me dolía Plebes Era algo muy muy extraño Pero aún así Yo seguía sintiendo Como tensión En esta parte de aquí Ese mismo día Yo no podía comer Yo me hice Yo tenía mucha hambre Porque el hambre Jamás se me quita Tenía mucha hambre Y se llegó Se llegaron las 2 de la tarde Y me hice comida Me hice un huevo con jamón Traté de comerlo Y no pude Plebes La comida no me pasaba de aquí No sé No sé cómo explicarles Pero yo la masticaba Y trataba de pasarla Y no pasaba Y yo tenía muchísima Muchísima hambre Pero no O sea Me fue imposible Lo dejé ahí Cuando me despierto En la tarde Plebes Ya mi panza se sentía bien Ya no me dolía Ya no me dolía mi espalda Ya Ya como que tenía hambre En la boca también Ya podía comer Fue una cosa Muy muy extraña Entonces Hablando con Hablando con el doctor Y con mis amigas Pues sí Llegamos a esa conclusión De que había sido Un ataque de ansiedad Y chicas Yo decidí Por salud No grabar absolutamente Nada Ya descansar De hecho no grabé Ni vlog Tampoco grabé Para el canal de belleza Gracias a Dios Yo ya tenía los videos Para esa semana Porque los había grabado Y todo eso Ya como pude Fui editando Poco a poco No crean No crean que me senté Y me aventé Así como yo lo hago No Sino que fue Poquito a poquito Para poderles tener contenido Aún así La semana pasada No estuve Tan Tan Como les puedo decir Tan consistente En mi trabajo Y ustedes lo pudieron notar Pero Yo lo decidí así Por Por mi Por mi salud Porque yo necesitaba Volverme a sentir bien Yo necesitaba sentir Otra vez Como que estaba Dentro de este cuerpo Y volver a sentir Que estaba disfrutando Mi trabajo Y lo que estaba haciendo Esta fue una llamada De atención Una llamada de atención Que mi cuerpo Me dio a mí misma Y De esas que te dicen Cálmate Bájale dos rayitas Ahora que Bueno Ya hoy es viernes Hoy es mi primer día Que vuelvo a trabajar Yo no trabajé Ni lunes Ni martes Ni miércoles Ni jueves O sea Nada No hice Nada Yo me la pasé Reposando Todos esos días Salí Salí el miércoles Con mi esposo A comer Porque ya me sentía Mucho 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 mejor Y ya hoy Pues ya me siento Al cien La verdad Me siento muy muy bien Pero Esa fue una llamada De atención Que les digo Ahora que lo pienso Hubo muchas señales Que a mí me decían Que algo me iba a pasar Que algo andaba mal En mi cuerpo Pero yo no le quise Yo no le quise hacer caso Ni le quise poner atención Y No sé La única enseñanza Que esto me deja es No se sobresaturen Por las cosas Porque yo soy una persona Muy muy preocupada Me pico Me pico Me clavo demasiado En las cosas Que hay veces Que yo ni siquiera Puedo resolver Que no está en mis manos Y aún así Me siento mal Les digo He venido manejando Un nivel de estrés Increíble Desde hace un par de meses Subiéndole cinco videos Tratando de que ustedes Tengan el contenido Y todo eso Y no No me estoy quejando Yo soy muy feliz Haciendo esto Pero sí Creo que Que me pasé Que me sobrecargué En trabajo Y no estaba preparada Para eso Y el llevar una casa El llevar un matrimonio El llevar mis propios Puedos mentales El llevar mis problemas Familiares Y el llevar este trabajo Fue Fue lo que vino Así como Taz 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 Hasta que llegó A la cumbre Y Pues me hizo eso Me dio un Putazón Porque eso fue lo que pasó Me dio un chingadazo Para Volverme a tambalear Y decir Despierta Yoshimi O sea No estás haciendo bien las cosas Te estás saturando demasiado Y estás poniendo en riesgo Tu salud Entonces chicas Pues eso fue lo que pasó Por eso es que yo No les había subido ningún vlog No les había subido nada No he estado tan activa Tampoco en las redes En Instagram Muchos me mandan mensajes Yoshi Estás bien Porque yo les dije Please Yo ya me siento bien Y todo eso Sin embargo Yo Toda esta semana La quise tomar Para mí Para Para volver Como que a A bajarle A ese nivel Y les digo Hoy me siento bien Ya hoy trabajé Como se fijan Ya grabé Dos Dos videos Y ahorita Les puedo decir Que estoy sintiendo Un poquitín de estrés Lo siento aquí Como tensión Entonces ya Como que le bajé Tantito Vine Me sentí aquí Con ustedes Esto para mí Es relajarme Porque estoy hablando Como perica Y ustedes saben Que me encanta Pero esa es la situación Chicas Y yo sé que nadie 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 Experimenta En cabeza ajena Pero de verdad Lo único que me queda Decirles Es que tengan Mucho cuidado Con ustedes Cuiden de su salud De su salud física Y su salud mental Porque las dos Son muy muy importantes No recarguen tanto La mano en ustedes No sean tan duros En ustedes Tampoco Hagan lo que ustedes puedan Porque al final de cuentas Igual el mundo Va a seguir rodando Así que Tranquilos Agarren la onda Agarren mi ejemplo No quiero que pasen Por algo como lo que yo pasé Las personas que saben De ataques de pánico O ataques de ansiedad Saben perfectamente De lo que yo les estoy hablando Y realmente Un ataque de ansiedad Es muy muy feo Y los ataques de ansiedad Se manifiestan De muchísimas maneras Y una de ellas Pues fue Como me pasó a mí Y no es la más bonita Que digamos Así que tengan mucho cuidado Mis chicas Yo Vamos a ver Si ya mañana sábado Empiezo a grabarles Y no al domingo No les prometo nada Pero créanme Que lo que yo les pueda grabar El contenido que yo les pueda tener Se los voy a tener Con todo el amor del mundo Con todo el corazón del mundo Muchísimas gracias Por entenderme Por comprenderme Y por no juzgarme Por no haberles subido videos Pero aquí estoy Aquí estoy trabajando Para ustedes Y yo los dejo Porque ya me desmaquillé Y es tiempo de seguir Con otro video más Porque todavía El día no se termina Bye Bye